¡Vamos a las jugadas! Vienen con imparable productor de carrera y este doble precisamente del Chato Vázquez se iban tres carreras por cero, atacaban los Águilas de Mexicali con ese infil hit de Dotel, el doble contra Navarra por parte de Betancourt, los Águilas estaban tres carreras por una. Finalmente esa cuarta entrada donde los Águilas de Mexicali ven como anota Jaime Pedrosa para el cuatro carreras por una, llegó Juárez en esa quinta entrada, el rally gordo por parte de los Águilas, Urias conseguía el infil hit, el error a batazo de Ibarra por parte de Oscar Robles, hay un wild pitch, avanzan los corredores, quinta entrada donde batallaba el surdo Héctor Daniel Rodríguez, Wellington Dotel batea banda contraria con este imparable que trae dos carreras y el robo de base sigue siendo el líder Dotel, Juárez conecta ese batazo su segundo doble productor de dos carreras, se iban al frente los Águilas de Mexicali, Ríos era sorprendido, esto fue en la sexta entrada, otro error por parte de los tomateros de Culiacán los dejaban con vida, intentaban, lo mandan a la tercera pero par de chocolates en la sexta entrada salen adelante, ahí está el cuadrangular en la séptima entrada por parte de UNESCO y Betancourt, eran las seis carreras por parte de los Águilas de Mexicali. Gracias.